Y aquí se queda la cara, la entraña de la cabeza de mi querida presencia, la batante que va Y aquí se queda la cara, la entraña de la cabeza de mi querida presencia, la batante que va Y aquí se queda la cara, la entraña de la cabeza Y aquí se queda la cara, la entraña de la cabeza de mi querida presencia, la batante que va Y aquí se queda la cara, la batante que va Con los lujos de tu sonrisa, y allí se queda la cara, la cara de tu presencia, con tu querida presencia, tu comandante libera. ¡La revolución! ¡Vamos a hacer la revolución! Como revolucionario, me conducé a la fuerza, porque fue la primeza, en tu brazo libertario. Aquí se queda la cara, la cara de tu presencia, con tu presencia, con tu presencia, con tu bandante libera. Seguiremos adelante, junto a ti seguimos Y con ti te decimos, hasta siempre con amante Y a ti se queda la cara, la etanía de la fuerza De tu querida presencia, con amante que te va ¡La revolución! ¡Aquí en la volada! ¡Sí! ¡La volada! ¡La volada! ¡La volada! ¡Sai, se le da un son! ¡Aquí en la volada! ¡La volada! ¡Cualiente va la cosa aquí En la bodeguita de Janine Seguiremos adelante Todos aquí seguimos Y contigo te decimos Hasta siempre conmarte Y aquí se queda la clara La extraña de la parencia De tu herida presencia Para adelante se llevará La extraña de la parencia De tu herida presencia De tu herida presencia De tu herida presencia De tu herida presencia Para adelante se llevará De tu herida presencia De tu herida presencia Para adelante se llevará